Hola, hoy estoy, como os prometí, más putesca que nunca. Estoy en un estilo muy divine. ¿Os acordáis de divine? Sí, aquella que decía que era muy hermosa. A pesar de que pesaba 150 kilos. Pero yo no los peso los 150. Mirad, qué cinturita, mirad, qué senos. Mirad, qué culeto más bonito. Hola, Manuel. Volvemos otra vez a estar juntos. Bien, pues como os prometí, Manuelita Trasovárez, la exuberante, la divina, la que admira tanto a Divan, a Durruti y a todos los revolucionarios del mundo, va a hacer un performance en la Universidad de Bellas Artes de Valencia, el día 12 a las 11 de la mañana. En ese Paraninfo, Manuela va a cantar algunas áreas de ópera, mostrando que la Manolita ha estudiado canto a pesar de su gran matorral negro, a pesar de sus grandes pezones, cual huevos fritos. Y luego va a hacer una disertación sobre el mito de Eros etanatos. Es decir, el amor y la muerte y todos los mitos que respecto a esto han habido. Bueno, hemos de pensar que el culo es un importante elemento de la muerte y del amor. Mirad qué cinturita. Me he relajado de estilitos desde la última vez que me habéis visto. Bueno, aparte de esto, vamos a comentar la gran película de Pier Paolo Pasolini, Saló y los 120 días de Sodoma. Una película que, aunque aparentemente es una película, vamos a ver, lo que se dice, erótica. Aunque aparentemente es una película erótica, no. Es una crítica muy fuerte a lo que es el sistema social capitalista. Bien, solamente vamos a ver, os hago una pequeña presentación de lo que va a ser mi performance. No quiero adelantaros más porque si no, no vais a venir al espectáculo. Lo importante es que va a estar hecho dentro, en el marco de una universidad, es decir, donde se imparten los conocimientos oficiales, lo que es oficialmente correcto. Y yo quiero zarandear los cimientos de lo establecido. Y quiero que los niños, bueno, los niños ya mayores de edad, pues se planteen cuestiones existenciales, cuestiones subversivas, y que aprendan, que aprendan a usar sus armas en todos los sentidos, metafóricamente de la palabra. Yo creo que habrá un antes y un después, Manuel, es total intelectual, pero yo más que tú, cariño, aunque parezca lo contrario. Pues lo dicho, no os quiero adelantar más, quiero dejaros con la miel de mis senos en la boca, y que vuestros sémenes blancos, adolescentes, bañen mi cuerpo erótico. La boca, esa boca, esa boca vampírica, vosotras odrecéis todo, por eso os doy mi gran culo. No, 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 no. ¡Ah!